La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? ¿Quieres formar de Chile un pueblo para Dios? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hacia el Sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Madre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Madre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Del Carmen bella flor Estrella que nos guía Hacia el Sol del Señor La estrella que nos guía Hacia el Sol del Señor Haznos cristianos Madre Cristianos de verdad Hombres de verdad Hombres de fe sincera Estrella La estrella La estrella que nos guía La estrella que nos guía Hacia el Sol del Señor La estrella que nos guía hacia el sol del Señor.